A temorizadas están cinco familias que viven en la 36 avenida sur del barrio Lourdes, en San Salvador, debido a que sus viviendas podrían colapsar con la llegada del invierno. Los terrenos en los que fueron construidas son inestables debido a constantes desbordamientos y deslizamientos durante la lluvia. De momento, la colocación de plástico es una medida de protección mientras se buscan soluciones con las autoridades. Más de tres días tiene una fuga en el sistema de agua potable en los condominios El Carmen del barrio San Jacinto, en San Salvador. Los afectados argumentan que ya notificaron el problema a la Administración Nacional de Oqueoductos y Alcantarillados, ANDA, pero hasta el momento no han tenido una respuesta. Daños en los vehículos, accidentes de tránsito, son solo algunas de las consecuencias ocasionadas por una alcantarilla que no cuenta con tapadera sobre el carril segregado del CITRAMS en Soya Pango, en el sentido hacia San Salvador. Esta situación representa un peligro para quienes a diario deben circular por esta arteria. Ante el aumento de casos de COVID-19, los habitantes del barrio El Progreso en Soya Pango han instalado tres puntos de desinfección para peatones y vehículos en sus tres vías de acceso. Además, le exigen a toda la población, a través de carteles, el uso obligatorio de mascarillas. Recuerde denunciar sus problemas marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.